María Arremángate, arremángate al pasar el río Arremángate, arremángate, arremángate Pero ten mucho cuidado que por debajo te van a ver Si no paso por tu puerta, aunque me lo mande el cura Es que le temo a tu madre más que a un toro de miura María, María, de sobras tú lo sabías Que tanto ir a la fuente tu cantarillo se rompería Arremángate, arremángate niña tu vestido Arremángate, arremángate al pasar el río Arremángate, arremángate, arremángate Pero ten mucho cuidado que por debajo te van a ver Tu madre quiere un cortillo y tu padre una fortuna Y si me caso contigo voy más solo que la una María, María, de sobras tú lo sabías Que tanto ir a la fuente tu cantarillo se rompería Arremángate, arremángate niña tu vestido Arremángate, arremángate al pasar el río Arremángate, arremángate, arremángate Arremángate, pero ten mucho cuidado que por debajo te van a ver Pero ten mucho cuidado que por debajo te van a ver Pero ten mucho cuidado que por debajo te van a ver